durante 28 años existen los botes en el parque la carolina los botes que hacen unos paseos acuáticos de acá durante una laguna alrededor de una laguna son 30 minutos los que pueden abordar incluso cinco personas en estos botes de los que tienen que pedalear en el buen estado físico hay otros que también tienen remos quieren conocer cómo se ha llevado esta industria durante 28 años y las anécdotas que tiene bueno pues vamos a conocerlo en este nuevo reportaje del universo nosotros empezamos con este proyecto en febrero del año mil novecientos noventa y cinco con la alcaldía del doctor yamil mahwat él fue el que se interesó llamó a concurso lo ganamos y desde ahí estamos hasta el día de hoy el bote es familiar es ecológico la gente viene como esparcimiento con los niños que les gusta muchísimo nos visitan especialmente y generalmente los fines de semana y las vacaciones que acaban de pasar entonces son las la parte alta de la asistencia de las familias de aquí de quito y lógicamente en los primeros meses viene muchísima gente de la costa de manaví de guayaquil de esmeraldas viene mucha gente porque ya conocen estamos aquí casi 27 años y digamos es un lugar de esparcimiento familiar como dije anteriormente y le encanta la familia les encanta y